Apreciada María, queridos Alberto y Lorena, familiares, compañeros, amigos y amigas de Julio, hoy es un día especialmente emotivo a todos porque nos recordamos a nuestro querido y admirado Julio Martínez Calzón. Hoy rendimos homenaje a uno de nuestros ingenieros de caminos, canales y puertos contemporáneos, más audaz y que ha llevado a la ingeniería de caminos española a las más altas cotas de excelencia y reconocimiento. Quiero agradecer la colaboración de los compañeros y amigos que participan en este homenaje. Nos acompaña José Osuna, vicedecano de la Demarcación de Madrid del Colegio, José Miguel Atienza, director de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, Álvaro Serrano, director de MC2, Francisco Millanes, castigo catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela de Caminos, Juan Navarro Valdeberg, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Carlos Castañón, director de Estructuras de Irón. Agradecemos también a Fernando Ruiz, vocal del colegio y al que acaba de mencionar Paco Millanes, por haber coordinado este homenaje y, de luego, a Camino Arce, directora técnica de la SEIT, por su conducción. He tenido el honor de mantener con Julio una estrecha relación, de recibir su apoyo colegial y, sobre todo, de disfrutar de su amistad. En este tiempo he reafirmado la dimensión tan profunda de este ingeniero innovador, avanzado en su tiempo y, al mismo tiempo, humanista, cultivado en las artes y en la filosofía. Julio era un ingeniero renacentista, de una gran cultura, sensible y capaz, entre otros trabajos, de escribir una trilogía rigurosa sobre pintura de distintos siglos, cuyo último tomo presentó en este mismo auditorio, como de hacer una comparación entre los arlequines de Picasso y las estructuras y edificios, que fue la última colaboración que realizó con el colegio. Su obra ingeniería, realizada en distintos países del mundo, es un auténtico legado de solvencia técnica, de creatividad y de belleza. El talento de Julio ya afloró cuando, a los 31 años, proyectó el puente de Juan Bravo con José Antonio Fernández Ordóñez y Alberto Corral, y que hemos visitado antes de comenzar este encuentro, y que nos ha explicado magistralmente Jorge Bernabéu, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid de la Unidad Docente de Arte y Estética de la Ingeniería en la Asignatura de Paisaje. Y aquí, Jorge, te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a presentar esta gran obra a nuestros compañeros. Se trata, en mi opinión, además de un diseño pionero de estructuras mixtas, de toda una declaración de intenciones de la obra de Calzón como la ingrávida sirena varada de Eduardo Chillida, suspendida sobre las pilas, lo que introdujo un binomio de armonía y funcionalidad que transformó la concepción de los puentes urbanos. Tras este trabajo, se sucederían obras que son ya referentes en la historia de España y a las que nos referiremos hoy. Julio nos ha dejado también, además de sus enseñanzas como profesor en la escuela, libros técnicos de enorme interés, además de los mencionados de pintura, poemas e incluso un ensayo sobre la existencia humana en cuya publicación estamos colaborando desde el colegio. Cuando comenzamos la remodelación de la revista de obras públicas, introdujimos un ciclo de entrevistas a nuestros Premios Nacionales de Ingeniería Civil. Y la primera que realizamos fue a Julio, y que figura en la revista que hemos distribuido a la familia de Julio Martínez Calzón. Recuerdo de este diálogo que tuve el placer de presenciar la convicción al expresar que el mayor halago que se podía hacer de sus obras ingenieriles es que se comparen con una obra musical. Esta fusión de estética y funcionalidad ha marcado la obra y el pensamiento de Julio hasta alcanzar lo sublime. Para sus compañeros de profesión ha sido un faro que iluminó nuestros nuevos caminos y por eso le entregamos la medalla al mérito profesional del colegio en 1992 y la de ingeniero destacado de la demarcación de Madrid en 2014, en la que yo era decano y donde ya mi relación con él se intensifica. También recibió el Premio Internacional Puente de Alcántara y es colegiado de honor del Colegio de Arquitectos de Madrid. Julio ha estado muy vinculado al colegio y en todas sus actividades. Quiero mencionar hoy con especial cariño la intervención magistral que nos obsequió durante la última gala de los premios de la Fundación Caminos en el Teatro Real en mayo de este año. De pie, en mayo de ese magnífico escenario, mostrando un profundo conocimiento y creatividad, vinculó la historia de distintas obras de música clásica con la ingeniería de caminos ante el asombro de un público y una orquesta sinfónica entregados. Estoy seguro de que aquella intervención en ese templo de la música que es el Teatro Real le hizo tan feliz como a nosotros porque a los pocos días nos propuso ya nuevos proyectos que relacionaban la ingeniería con la música y en los que ya estábamos trabajando. Me gustaría despedirme con una de sus reflexiones. Julio afirmaba que el hormigón y el acero crean un universo de poemas. Nuestro querido Julio ha escrito en cada una de sus obras versos únicos que han iluminado y enriquecido la ingeniería de caminos española de una manera excepcional. La figura de Julio Martínez Calzón será siempre admirada, estudiada y difundida en nuestro Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos porque nuestra profesión necesita que la grandeza de su obra y su profundo pensamiento nos siga inspirando siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Miguel Ángel. Damos ahora paso a José Osuna, vice decano de la demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. De aquí, Gustavo, la palabra. Buenas tardes, Presidente del Colegio. Compañeros y compañeros, permitidme que en nombre de Caminos Madrid trasladara a los familiares de Julio nuestro hondo pesar por la pérdida de un ingeniero de caminos insignia tan querido y vinculado a nuestra institución. Permitidme que excuse también a nuestra decana, Laura Esteban, que no ha podido acompañarnos como hubiera deseado debido a que está enfermada. Me gustaría destacar en este homenaje el carácter empresarial de Julio Martín Fartón. En su julio poliédrico, que se configura con técnica, ciencia y al mismo tiempo humanismo, filosofía, arte e historia, hay también una faceta emprendedora que le llevó a crear su propio proyecto empresarial. Al final de los años 60 del pasado siglo, creó junto con el arquitecto Jesús Marquitegui la sociedad Marquitegui, que se dedicó al desarrollo de estructuras mixtas para decidir patentar un sistema de conectadores en T y llegando a tener una fábrica de etiquetas mixtas pretensadas. En esta aventura empresarial, en 1988, creó su propio estudio de ingeniería, MC2. Del estudio de Julio surgieron trabajos de gran relevancia, auténticos hitos en ingeniería y edificación y en diseño de estructuras mixtas en nuestro país. También destacan complejos y numerosos diseños de puentes mixtos y términos repensados proyectados junto con su compañero José Antonio Fernández Ordoñez. Son también muy destacados numerosos edificios únicos, especialmente diseñados con cubiertas y estructuras especiales. En sus obras, Julio Martínez Calzón crea un diálogo entre la estructura y el espacio, creando una nueva fisionomía y un relato que trasciende al lugar donde se encuentra la obra. Pretiende que recuerde algunos de sus trabajos emblemáticos, por ejemplo, el puente del Diablo en Mactorel, que se construyó en 1974. Diez años después, proyectó otro puente compuesto, el milenario de Tartosa, que con sus 180 metros fue récord mundial de luz. Julio también proyectó la estructura de edificios singulares, como el Palo San Jordi, en 1989, en Barcelona, o el Palacio de Congresos en Salamanca, en 1990. En 1992, para el arquitecto Norman Foster, proyectó la estructura de la Torre Corsero. En 1996, proyectó el puente de Granadilla, en Tenerife, y el puente de las Américas, en Montevideo, Uruguay, inaugurado en 2005. No recientemente destacan la sede de Gran Natural, en Barcelona, en el año 2006, la Torre Espacio, actualmente Torre Emperador, que con una altura total de 27 metros, se convirtió en el edificio más alto de España en el año 2007, y también el pabellón de España, en la Expo de Sangay, construido en 2010. Quiero también subrayar que, a pesar de su intensa actividad, Julio ha mostrado una gran generosidad por su compañero de profesión, participando en distintas actividades colegiales. Recordamos, por ejemplo, su colaboración en la Semana de Ingeniería en Caminos de Madrid, 2021, a través de una reflexión sobre la vinculación de la música y la soja de ingeniería que realizó para la presentación del concierto de música clásica que celebramos en el Observatorio Astronómico de Madrid. Julio asistía a distintas actividades, como visitas a exposiciones culturales, fotográficas o de escultura. A finales de junio disfrutamos por el semno de su asistencia al concierto de celebración de Santo Domingo de la Calzada. La demarcación presentó también algunas de sus publicaciones relacionadas con la pintura y que la definían como un ingeniero humanista. De manera recíproca, y como decía antes Miguel Ángel, en la demarcación, se le ha profesado una gran admiración y cariño que quedaron plasmados con el Premio Caminos de Madrid al ingeniero de caminos destacado que recibió en 2014 de sus compañeros de profesión. La figura de Julio Martínez Calzón está unida a relevantes hitos que hacen de este ingeniero de caminos un referente en nuestro tiempo. En el año 2012, MC2, su estudio, se integró en TIPSA que para mí tiene un especial significado. Su concepción de ingeniería y estética, así como su estilo de trabajo, ha impregnado el equipo de MC2. Y por eso, es una satisfacción que los nuevos proyectos que realiza el estudio sigan difundiendo en el mundo el legado extraordinario de Julio Martínez Calzón a través de su manejo y el equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Sin duda, un ingeniero creativo, inquieto y muy, muy activo. A continuación, vamos a dar paso a un vídeo acerca del puente del Centenario situado sobre el río Guadalquivir, en Sevilla, que produjo la Junta de Andalucía y nos ha cedido la investigadora Teresa Sánchez Lázaro. Un proyecto pionero en su tiempo, año 1991, pero que sigue siéndolo en la actualidad. Un proyecto en el que he tenido la suerte de deber profundizar y desmenuzar para, como subdirectora general de construcción de la Dirección General de Carreteras, preparar la licitación primero y colaborar en el inicio de la ejecución del proyecto de sustitución de sus 88 tirantes y ampliación del número de carriles que requiere, entre otros, la ampliación de los pilonos y el refuerzo del tablero. Actuación, como todos saben, en curso en la actualidad. Veamos juntos este vídeo sobre el puente del Centenario. El puente del Quinto Centenario que cruza la dársena del Guadalquivir en Sevilla fue un proyecto que terminamos José Antonio Fernández Zordóñez y yo mismo el año 1991 por motivo de una actuación muy compleja que tenía la red arterial de Sevilla en aquellos momentos y que se había venido precediendo por una comparación entre si un puente o un túnel para cruzar el Guadalquivir. En ese momento se vio claramente que el túnel era mucho más costoso y que un puente fijo resolvería los problemas. Todo lo que es la columnata del patio de Pilatos, de la casa de Pilatos, pues si la dibujamos hace una cosa así, con un cierto capitel, columnas, con faltura, y con una cenefa y una zona muy vibratoria aquí. Las pilas estas tienen algunas otras reminiscencias también artísticas porque en su parte superior presentan unas pequeñas vibraciones que están vinculadas a un registro estético que son lo que se llama la columna sin fin de Constantín Brancusi, un gran escultor rumano que actuó a principios del siglo XX en París y que era muy querido para José Antonio Fernández Zordóñez. Entonces ese tipo de vibración es una especie también de reconocimiento a que las pilas pueden llegar a ser como grandes esculturas funcionales en las ciudades. El puente tiene una tipología básicamente de hormigón pretensado en lo que es el tablero y las pilas en cambio tienen una tipología mixta, es decir, combinan el acero estructural tipo corten resistente a la corrosión y que tiene un color muy especial de tipo ocre muy fuerte y natural con el color del hormigón que en este caso se eligió con áridos y cemento blanco para crear un cromato y un acertismo combinado muy atractivo. El puente crece un poco en este sentido como si fuera una gran flor, que se va abriendo ella misma y va autosoportándose a medida que crece cada parte que ya está hecha soporta a las nuevas que van apareciendo. No hay ningún tipo de apeos ni de elementos provisionales sino que es totalmente autónomo en su manera de crecer y eso también es una cosa bonita. Por eso elegimos una tipología de construcción basada en la prefabricación que nos daba la capacidad de utilizar recursos muy sencillos dentro de las fábricas y utilizarlos en una gran obra como era este puente que tenía unas dimensiones que en aquel momento eran de las mayores del mundo, estaba entre los puentes de gran dimensión. Por lo tanto, el puente nos refleja a nosotros y nosotros nos sentimos reflejados en él de una manera grande y pensamos que esos reflejos son también los que le dan la preponderancia o la personalidad básica para la ciudad que también le proporciona un plus de atracción desde el punto de vista de que en sí mismo ya es un cierre de la ciudad porque está en su lado extremo de la misma y por lo tanto pues es como una pantalla de fondo y tiene yo creo que esa dignidad y si se pasa por encima también porque creo que esa mirada que acompaña a esos dos grandes arcos esas dos grandes pilas al atravesarlos pues crea también ese efecto de estar pasando por una obra importante no es una obra cualquiera en la que uno pasa porque no hay nada no se ve nada más que el tablero sino que están ahí los dos arcos marcando con su fuerza y con su dimensión pues una perspectiva articuladora del espacio que se atraviesa cada puente es como un ser tiene unos padres nace en un lugar y vive y se va separando de sus padres y va teniendo su vida propia y son diferentes así por ejemplo este puente es muy notablemente diferente del resto de los que hay en Sevilla que también como tal son hijos de otros padres y están en otro lugar así que por lo tanto este puente se expresa ya como ya es mayor de edad porque tiene ya me parece que 21 o 22 años o sea que ya ya no nos pertenece yo ya no me siento paternalmente involucrado impresionante en el proyecto del puente del centenario su concepción y sobre todo el conjunto de aspectos singulares que le hizo único y que todavía hoy en día como decía asombra a todos los que lo estudiamos un tablero a base de elementos prefabricados ensamblados entre sí para permitir la ejecución de los mismos en fábricas buscando así la mayor economía y la calidad unos pilonos concebidos como bien ha dicho mediante una solución mixta de hormigón y acero estructural tipo corten que permitió una ejecución de gran precisión geométrica en el posicionamiento de los anclajes de los tirantes de los fustes un contraste finalmente cromático de los colores blanco hormigón y siena oscuro del acero corten que recuerda a los colores que impregnan los diseños mudéjares sevillanos presentes en tantos patios de la ciudad me van a permitir que en este momento recuerde y ponga en valor el agradecimiento que julio siempre tuvo hacia la sociedad porque si ésta no hubiera necesitado de sus puentes o de sus estructuras él no hubiera podido satisfacer dicha necesidad y fíjense cuánto nos hubiéramos perdido y en segundo lugar también quiero recordar su reconocimiento a los verdaderos artífices del nacimiento de sus creaciones los constructores por y cito textual su ayuda y su aportación totalmente activa y mucho más desinteresada y arriesgada de lo que la gente estima no puedo estar más de acuerdo con él en ambos reconocimientos para continuar con el acto me gustaría recuperar en este homenaje el término tecne vocablo que permite reunir en un mismo concepto el arte y la técnica y que de manera tan clara defina la figura de Julio Martínez Calzón Julio fue un ingeniero civil profesor de las escuelas de caminos de Madrid y Santander durante más de 45 años creador de puentes sustentador de estructuras que jamás durante su larga trayectoria profesional se alejó de las disciplinas humanísticas un ingeniero que siempre tuvo como premisa que la técnica el dominio la estética la belleza y sensibilidad y la construcción economía y funcionalidad deberían ser líneas maestras que entre las escuelas definiese sus creaciones Julio fue mi profesor en la asignatura de estructuras mixtas en el sexto y último año de carrera junto con Paco Millanes aquí presente y desde luego es un honor para mí participar como moderadora en este homenaje con profesionales tan valiosos como las cuatro personas que me acompañan con su ayuda y sobre todo con sus recuerdos vamos a tener el privilegio de recorrer la vida y las creaciones del doctor ingeniero Julio Martínez Calzón la primera etapa de sondadura profesional no puede entenderse sin la figura de Paco Millanes como todos saben Paco fue el presidente y CEO de IDEAM o Italín hasta 2021 doctor ingeniero de caminos canales y puertos y doctor ingeniero de genie civil de NMPC catedrático de puentes y estructuras metálicas y mixtas en la escuela de Madrid de 1993 a 2021 miembro de la comisión permanente del acero del ministerio de Famento y un largo etcétera Paco por favor cuando quieras te escuchamos buenas tardes a todos agradezco muy sinceramente a la escuela y al colegio el haberme invitado a participar en este acto de homenaje a Julio con el que he tenido la inmensa suerte de poder coincidir y colaborar a lo largo de mis casi 50 años de vida profesional y más intensa y estrechamente en los primeros 20 años de la misma Julio no ha sido un ingeniero al uso ha sido más bien una persona irrepetible audaz ilustrada y poliédrica cuyas múltiples facetas abarcaron una vasta gama casi completa disciplinas técnicas y humanísticas ingeniería estructural arquitectura música pintura poesía filosofía astronomía y un largo etcétera en cuya integración Julio se sumergía guiado por una irrepenable pasión por reconciliar la técnica con el arte la arquitectura con la ingeniería el cálculo con las formas de la misma manera y con la misma actitud que impulsó y llevó a niveles inimaginables el sincretismo entre dos tecnologías en principio aisladas la tecnología del acero y la tecnología del hormigón que hasta entonces hasta su aparición hasta la aparición de la portación de Julio y otros profesionales a finales de los años 70 habían discurrido históricamente ajenas y dispares tanto en la profesión como en la docencia como en los libros como en la tecnología como incluso en los proyectistas había proyectistas de hormigón y proyectistas de acero elevándolas por lo tanto a través del sincretismo entre las dos a una categoría superior la construcción mixta lo que resalta el carácter único y irrepetible de la figura de Julio es la unanimidad de los testimonios de todos aquellos que hemos tenido la suerte de coincidir con él en cualquiera de sus múltiples facetas en el sentido de que nuestro contacto con Julio nunca nos ha sido ni irrelevante ni superficial sino que de una u otra forma nos ha dejado marcada una huella que ha enriquecido significativamente nuestra trayectoria personal y profesional de la misma forma que a nosotros a los proyectos en los cuales ha colaborado Julio les ha aportado siempre una impronta cualitativa especial que nos ha alejado de lo irrelevante o lo rutinario lo más alejado a la figura de Julio me centraré seguidamente en enseñar algunos aspectos de su figura quizás algo menos conocidos por muchos presentes por su mayor lejanía en el tiempo y por la menor relevancia pública que tenía todavía su figura durante los años 70 y 80 años en los que mantuve una intensa y muy cercana relación profesional y personal con él mi primer contacto fue en el año 73 1973 como profesor de la asignatura de estructuras mixtas en el último curso de especialidad en la Escuela de Caminos de Madrid era un profesor joven muy diferente a los demás la asignatura que impartía era también muy diferente a los demás por lo novedoso de su contenido por lo novedoso a las demás asignaturas más convencionales de esta escuela habría que resaltar que en los años 70 prácticamente en casi ninguna escuela internacional salvo quizás algún caso aislado muy aislado en Alemania Suiza e Inglaterra se incluían las estructuras mixtas en los planes de estudios aquí era una asignatura obligatoria especial de estructuras en la Escuela de Madrid del año 70 su asignatura era para muchos de nosotros la asignatura estrella de la especialidad la que nos transportaba en aquellos últimos años de una España autárquica franquista a los últimos avances en tecnología de la construcción de un mundo oriental desarrollado todavía en el cual estamos todavía bastante ajenos me limitaría a recoger unas reveladoras palabras que un día me transmitió Jesús Ortiz compañero suyo compañero mío y catedrático de la Escuela de Arquitectura y el segundo de julio durante los años 70 y 80 en su gabinete unas palabras que seguramente haríamos nuestras muchos de nosotros ingenieros estructuralistas que hemos colaborado con él ¿Cómo transformaba Julia a sus discípulos? Estando Jesús en el último curso de la carrera de la carrera de caminos asistió a una clase en la que un julio jovencito con barba pelirroja y con un carro de diapositivas explicó el diseño y la construcción del puente Juan Bravo Jesús Ortiz entró en la clase como un físico teórico era su vocación realmente estaba desencantado de la Escuela de Caminos a pesar de que acabó como número 2 o número 3 y era un genio pero tan solo en 50 minutos de sobredosis de ingeniería creativa de ingeniería transformadora suscitaron en Jesús un profundo cambio que le hizo salir de clase ya no como físico teórico sino con la vocación de ingeniero estructural eso era Julio Jesús y el año siguiente yo mismo comenzamos a trabajar en el despacho de ingeniería de Julio en el despacho Mar 2 que tenía con Martitegui y Susunaga un arquitecto dedicado básicamente al proyecto de puentes y estructuras mixtas de edificación vinculada a una fábrica que había en Vitoria donde permitía desarrollar los primeros sistemas mixtos típicamente españoles estamos hablando en España en los años 70 y 80 y esos sistemas mixtos competían sorprendentemente con las construcciones de hormigón de aquella época en España incluso en el ámbito de edificación tradicional Julio patentó un conectador con un extend para poder hacer estructura mixta en España no solamente la introdujo sino que la tenía que hacer porque los conectadores stud alemanes los típicos los que se hacen eran impagables estamos aislados de Europa había que pagar royalties no era viable es gracias a un conectador next day que era muy de aquí que logró hacer todas las estructuras mixtas y desarrollarlas en los años 70 y 80 hasta que entramos en Europa y se acabaron los royalties entre los años 72 y 77 colaboré con Jesús Ordín y con él en una encomienda tremendamente innovadora que nos hizo Julio en su despacho había que mecanizar completamente con ayuda de micro y ni ordenadores Giro de Pácar de 20K no había gigas no había megas había 20K la actividad completa de cálculo proyecto de representación gráfica de planos de proyectos de edificación de hormigón metálicos y mixtos eso lo hicimos en los años 72 y 77 algo realmente sorprendente cuando todavía no habían llegado a comercializar en el mundo los primeros programas de CAD fue Julio el que nos movió a hacerlo con una visión que en aquella época estaba casi con la Solibeti y logramos hacerlo hasta el año 77 en aquellos años 73-78 y con Jesús Ortiz como coautor Julio escribió y publicó lo que yo considero que ha sido y es el texto fundamental e irrepetible de los sistemas mixtos el libro Construcción mixta al migo de acero que ha sido y algunos consideramos que sigue siendo la obra fundamental todavía no superada sobre los sistemas mixtos a pesar de la aparición de los eurocódigos conceptualmente estaba por delante lo que estamos en este momento en los eurocódigos ya estaba todo allí ahora se ha modernizado pero no se ha superado el proyecto de Mar 2 que contaba un equipo de magníficos ingenieros jóvenes de gran proyección colapsó bruscamente en el año 79 como muchos otros proyectos de España de aquella época como consecuencia de la crisis mundial del petróleo que creó una implosión realmente en la estructura industrial de nuestro país a ello contribuyó también no poco las severas restricciones que se establecieron en aquella época en relación a la seguridad frente al fuego de las estructuras metálicas de edificación como consecuencia del incendio en Zaragoza el hotel Corona de Aragón igual muchos de vosotros no lo conocéis pero ahí estaba alojada la esposa de su excelencia Francisco Franco Gamonte cuando se incendió hubo muchos muertos y claro del resultado aquel la estructura mixta se empezó a tener que proteger y quedó inviable en su competitividad con las soluciones convencionales de hormigón la crisis que se llevó por delante la fábrica de Vitoria los conectados de Nextel y a todo el equipo de Mar 2 Mar 2 quedó básicamente reducido a Julio a su secretaria María José y a su humillante Antonio Mayor Julio quedó muy marcado por la quiebra y por factores externos a él de un proyecto en el que había invertido todo su futuro y que le dejó además fuertemente condicionado durante años para poder hacer frente a las responsabilidades financieras de las obligaciones que tenía contraídas económicas entiendo y así me lo transmitió muchas veces Julio en varias ocasiones que tan doloroso fracaso condicionó claramente la orientación de su futuro profesional lo impulsó a alejarse de cualquier nueva aventura empresarial potente se centró básicamente en lo que podía hacer con sus propias capacidades personales profesionales y se rodeó de un equipo muy reducido de ingenieros de su máxima confianza en el cual tuve la suerte de poder estar en el año 81 volví a vincular a Julio con Julio mi futuro profesional en el nuevo proyecto de MC2 en su pequeño estudio se me hizo tan revicto de la Serna con una estructura mínima cuatro personas aceptábamos pero hacíamos grandes proyectos coincidiendo con la reactivación que se produjo en España fruto de los años 80 fruto de la entrada en Europa y fruto de los fastos del 92 eso hizo que le llegaran a Julio y a nuestro gabinete gran parte multitud de proyectos de las grandes constructoras de Agado de Sarabial todo lo que ya sabía y también el prestigio de proyectos que venían como consecuencia del prestigio de la marca que tenía asociada a Jafa José Antonio Feira de Zordoña fue uno de los años de los grandes proyectos que ha marcado en mi punto de vista época en el mundo de ingeniería todos ellos incluían novedades tecnológicas y de diseño en todos ellos incorporaron en su día novedades era imposible sistematizar con él nada porque cada día el nuevo proyecto se cargaba toda la sistematización previa yo sufrí la sistematización que nos llevó a hacer proyectos de tipo general para poder abordar los cambios que surgían en cada nuevo proyecto los puentes de alcoolicentenario puentes atirantados el récord del mundo del puente mixto de Tortosa ese récord del mundo ha sido cuando la construcción metálica estaba prohibida en Europa porque había habido unos accidentes en el año 70 en Alemania aquí hicimos un récord del mundo porque nadie se enteró que estaba prohibida la construcción metálica en Europa y porque Julio planteó la doble acción mixta que fue un invento genial que solucionó el problema que en Alemania llevó a la caída de los puentes metálicos de la época la solución mixta de Julio es un invento genial sencillo como todo lo que hacía él audaz novedoso nadie se le había ocurrido consistía en poner hormigón al lado del acero pegado a él para que el acero no se instabilizara luego los alemanes lo copiaron lo probaron en Venezuela y se adjudicaron el premio a la alta tecnología por el invento de la doble acción mixta los franceses lo están empezando a desarrollar actualmente estamos hablando de los años 80 el proyecto de la doble acción mixta es español y fue de Julio y José Antonio en sus proyectos los que lo introdujeron en aquella época también empezó la colaboración con otros arquitectos que la dejó para que Juan Navarro era su amigo y ahora Juan Serrano lo desarrolle y aunque estoy seguro de que será objeto de especial interés en la mesa redonda no quisiera terminar sin hacer una referencia especial a lo que para mí supuso la suerte la oportunidad única que no llegaré nunca a poder agradecer y que marcó sin duda mi posterior desarrollo profesional la he podido asistir colaborar y aprender personalmente en la intensa y especial relación profesional entre Julio y Jafo de la que sugieren unos proyectos como los antes citados que mi opinión marcaron un antes y un después de la ingeniería de puentes de nuestro país y quizás internacional acabo ya Julio y Jafo han sido dos ingenieros únicos e irrepetibles encabezaron junto con otros de su excepcional generación la transición de nuestro país aislado y atrasado de los años 70 hasta la exposición de máximo prestigio de la ingeniería internacional ambos fueron ambos unos magníficos ingenieros cultos e ilustrados vitalistas audaces pero con personalidades muy diferentes aunque complementarias Julio era más riguroso y teórico en el ámbito estructural Jafo era más intuitivo e inclinado hacia la historia de la ingeniería y la relación entre la ingeniería y la sociedad ambos hicieron una cosa que superó los límites de cada uno de ellos personalmente no es casualidad que este sincretismo entre las figuras de ambos sin duda esencial para su éxito profesional nos recuerda también como las estructuras mixtas en las que ellos basaban sus diseños basan no son sino también en un sincretismo entre las tecnologías del acero y del hormigón que les han permitido superar los límites de cada una de ellas consideradas aisladamente mediante eso de cada integración en un concepto estructural superior los sistemas mixtos el sincretismo también con los arquitectos ha dado lugar a la generación de equipos mixtos que han pasado niveles muy superiores a los que hubieran hecho los ingenieros o los arquitectos solos yo creo que esta forma de aprovechar de intuir y de potenciar las ventajas del mestizaje es quizás el mejor legado que nos han dejado ambos ingenieros yo lo creo así gracias muchas gracias Paco para seguir con esta emocionante historia tenemos con nosotros a Álvaro Serrano de quien podemos decir ha recogido el testigo técnico de Julio Álvaro Serrano es director de MC2 estudio de ingeniería empresa creada por Julio en 1988 Álvaro se unió al estudio en el año 2002 a sostener el título de ingeniero de caminos en la Universidad Politécnica de Madrid y es en esta universidad donde es actualmente profesor asociado de estructuras metálicas y mixtas la asignatura que durante tantos años se impartió Julio y después continuó Paco en MC2 se ha desarrollado todo tipo de proyectos de estructuras y procesos constructivos tanto de obra civil ampliación del puente de RAND de Vida Doctor sobre el río Nalón como de edificación Torrespacio y Pricewater Álvaro cuando quieras gracias muchas gracias Camino y muchas gracias también al colegio por permitirme estar hoy aquí para brindar este debido homenaje a Julio Martínez Calzon como saben ustedes Julio fue un ingeniero prolífico y poliédrico palabra que se ha repetido ya bastantes veces por yo creo que casi todos los que hemos participado con intereses intelectuales más allá del ámbito técnico como las artes la filosofía la naturaleza la historia y en general cualquier manifestación cultural circunstancia que posteriormente proyectaban sus obras de carácter técnico y le convertían como él mismo se calificaba en un ingeniero humanista Julio en el año 1962 al término de sus estudios en la Escuela de Ingenieros de Caminos comenzó a trabajar por las mañanas en el Instituto Eduardo Torroja en el ámbito de las estructuras de hormigón mientras por la tarde colaboraba en el estudio de Juan Batanero y Ramiro Rodríguez Borlado especializada en estructuras metálicas de esta doble experiencia surgió su interés por combinar ambos materiales haciendo que su trabajo conjunto proporcionara un resultado superior al de cada uno de los materiales trabajando por separado apoyándose para ello en el libro del profesor austríaco Konrad Sattler y aprendiendo alemán para poder leerlo y traducirlo a partir de ahí combinando estos conocimientos con la aplicación del método de los estados límite para verificar la seguridad de las estructuras aprovechando el comportamiento elastoplástico de los materiales en 1966 publicó la primera obra en lenguas latinas sobre estructuras mixtas y posteriormente junto con su compañero Jesús Ortiz su obra magna construcción mixta con la que generaciones de ingenieros hemos aprendido a proyectar estructuras mixtas entre ambos libros Julio empieza a poner en práctica todas sus investigaciones junto con José Antonio Fernández Zordóñez en el campo de los puentes como bien ha expuesto Paco Millanes y junto con el arquitecto Jesús Martitegui en el ámbito de la edificación dentro del ámbito de los puentes Julio ha sido un ingeniero prolífico y un ingeniero prolífico no por el número de puentes que proyectó y construyó que fueron bastantes pero no muchísimos sino por las novedades que introdujo en cada uno de ellos el puente de Juan Bravo fue el primer puente mixto español moderno sobre el que magistralmente Jorge Bernabéu nos ha ilustrado justo antes de este acto en este puente simultáneamente se introduce el hormigón blanco con carácter estructural el acero autopatinable de tipo corten en un cajón metálico y el pretensado en el tablero preconexión es decir antes de realizar la unión con la estructura metálica también otra de las grandes novedades quizás la mayor novedad técnica que implementó Julio Martínez Canzón en sus puentes fue la doble acción mixta que utilizó por primera vez en el puente sobre la ría de Ciervana en 1978 y que ahora no solo los franceses están desarrollando sino que también los ingleses en su alta velocidad la acaban de descubrir el puente de Tortosa alcanzó con 180 metros de luz el récord del puente mixto de mayor luz en aquel momento en 1987 y también realizó junto con José Antonio Fernández Ordóñez el primer puente con un pretensado externo en España en el puente sobre el antiguo cauce del río Turia en Valencia dos años después en el 89 desde el punto de vista estético hizo el primer uso del cobre como elemento de recubrimiento de un puente en el puente Arenal en Córdoba y inventó un sistema de cajón mixto estricto en el cual optimizaba absolutamente cada uno de los dos materiales que constituían el tablet además utilizó el acero inoxidable como material estructural ya allá en 1996 en el puente de Granadilla quizás con un efecto estético no el esperado pero no dejó de ser un avance en el uso de los nuevos materiales y también la invención del sistema abaco para el lanzamiento de cajones metálicos de puentes mixtos en el puente de la ría de Santa Lucía en 1998 una buena parte de estos puentes los proyectó con José Antonio Fernández Ordóñez inaugurando en España una forma nueva y moderna de proyectar puentes pero la innovación en los puentes de Julio no se limita a cada una de estas novedades que ha ido portando a lo largo de los años sino también a las variaciones que sobre estas novedades su creatividad técnica desbordante iba introduciendo en cada uno de los puentes singulares siguientes de forma que cada nueva obra era diferente a la anterior y suponía un avance con respecto a las que le precedían así por ejemplo en relación al método abaco en el nonato puente del embalse de Contreras el abaco era una celosía metálica en el puente de Santa Lucía el abaco pasa a ser un capitel de hormigón pretensado y en el puente sobre el estrecho de paredes el abaco se transforma en un cajón estricto mixto generando una variada familia de soluciones tipológicas en el ámbito de las estructuras de edificación la obra de Julio Martínez Calzón se centró inicialmente en la aplicación intensiva de soluciones mixtas en edificios generalmente con procesos de ejecución complejos de tipo ascendente descendente en esta línea realizó la estructura del edificio del Banco Industrial de Cataluña actualmente el edificio Planeta o del edificio Public Cinema ambos para los arquitectos Fargas y Tows en Barcelona si bien la mayor parte de los puentes que realizó en su carrera profesional fueran de tipo mixto en el ámbito de la ejecución muy pronto su experiencia con grandes estructuras de puentes junto con su formación en los diferentes materiales le llevaron a ser uno de los primeros ingenieros españoles que abarcaban cualquier tipología estructural aplicada a la edificación hormigón acero sistemas híbridos de todo tipo superando la dicotomía que existía en aquel tiempo entre ambos materiales así siempre con una componente fundamental de innovación fue requerido por los más prestigiosos arquitectos para llevar a cabo sus proyectos entre otros realizó para Juan Navarro aquí presente el Museo Hidráulico de los Molinos del Río Segura el Palacio de Congresos de Salamanca o el Museo de las Cuevas de Altamira además del más reciente Teatros del Canal para Rafael Moneo el edificio de las conserjerías del gobierno de Cantabria para Arata y Sozaki el Palau San Jordi la Casa del Hombre o el Palacio de Deportes de Parafolz para Antonio Cruz y Antonio Ortiz el Estadio de la Comunidad de Madrid inicialmente conocido como La Peineta y posteriormente tras su ampliación el Estadio Metropolitano para Norman Foster justo con su compañero Manuel Juliá la Torre de Colserol para Benedetta Tagriabue la nueva sede de Gas Natural y el Pabellón de España en la Expo de Sangay de 2010 y en el ámbito de los edificios en altura las Torre de Espacio ahora Emperador la Torre Sacir ahora PricewaterhouseCoopers la Torre 00 en Barcelona o la Torre del Agua en Zaragoza en todas sus colaboraciones con arquitectos Julio ponía a su disposición su sólido dominio del fenómeno resistente y su creatividad técnica pero también el más absoluto respeto al carácter privilegiado y decisivo que el arquitecto tiene en el ámbito de la creación de su edificio en el campo de la edificación Julio consideraba que el ingeniero debía ser un intérprete preciso y exacto de su parte en la orquesta cuyo director y compositor es el arquitecto y en la que junto con otros técnicos debe lograr una interpretación fiel y ajustada en tempo armonía y ritmo dentro de su obra hay dos conceptos que aplica sistemáticamente y de manera magistral el concepto de megaestructura y el concepto de proceso constructivo autogenerativo una megaestructura por decirlo llanamente es aquella que utiliza toda la dimensión volumétrica de la que dispone un edificio para generar un esquema resistente a gran escala que responde con las máximas dimensiones posibles a las acciones a las que se ve sometida y por lo tanto de una manera óptima hoy lo llamaríamos una estructura sostenible ejemplos paradigmáticos del concepto de megaestructura son los teatros del canal en los cuales las cajas escénicas se convierten en grandes cajones estructurales que permiten proyectar hacia el exterior unos formidables voladizos que liberan la parte baja del edificio para el acceso de los espectadores de una manera absolutamente diáfana o la sede de la empresa Orona en la cual una estructura de celosía asociada a las fachadas del edificio permite generar unas dimensiones adecuadas para elevarlo por encima de la planta de acceso con una distancia de apoyo cercana a los 100 metros el otro concepto fundamental para entender la obra de Julio es el de los procesos constructivos autogenerativos concepto intrínseco a las estructuras mixtas de manera esencial y que se extiende de manera general a cualquier estructura singular o de grandes dimensiones un proceso constructivo autogenerativo consiste básicamente en ejecutar una estructura de forma secuencial en base a subestructuras menores que se construyen de una manera sencilla y se desplazan hasta su posición definitiva apoyándose en la estructura ya construida con medios auxiliares muy reducidos dando lugar a un crecimiento cuasi orgánico de la propia estructura el ejemplo paradigmático de la construcción autogenerativa es precisamente la torre de Colserola que tiene además una componente ética ya que siempre trabajar a nivel de suelo es mucho más seguro que trabajar en las alturas también la torre de Valencia proyectada por Santiago de Calatrava que iba a tener una aguja de casi 400 metros de altura y de la cual solo se llegaron a construir sus cimentaciones por todas estas obras innovadoras Julio recibió múltiples premios a lo largo de su carrera pero también quizás los más importantes por el conjunto de su obra y por su dedicación a la ingeniería como ha dicho Miguel Ángel en 1992 nuestro colegio le concedió la medalla al mérito profesional y en 2014 la demarcación de Madrid el premio al ingeniero de caminos destacado que un colectivo profesional reconozca sus figuras más relevantes entra dentro de lo normal pero cuando el reconocimiento viene de otros colectivos a veces innecesariamente alejados del nuestro nos permite hacernos una idea de la grandeza del galardonado así en el año 2017 el colegio de arquitectos de Madrid nombró a Julio Martínez Calzón colegiado de honor distinción que se otorga a personas que sin ser arquitectos hayan llevado a cabo destacables servicios en favor de la cultura arquitectónica y de la profesión de la arquitectura no lo he conseguido documentar pero si no me falla la memoria una circunstancia así creo que solamente se había dado anteriormente en la persona de Eduardo Torroja finalmente como colafón a su carrera en el año 2017 se le otorgó el premio nacional de ingeniería y así decía el fallo del colgado en reconocimiento a su dilatada y fructífera trayectoria profesional en la que ha combinado muy diferentes facetas de la profesión de ingeniero dentro y fuera de España labor que ha conjugado con su profunda preocupación estética y la conexión con el mundo de las artes en sus múltiples expresiones Julio tenía una forma particular de afrontar los problemas ingenieriles que caracterizaron su actividad y que se pueden resumir de la siguiente manera la pasión por el trabajo y por el trabajo bien hecho la excelencia el rigor rigor en el análisis en el dibujo de los proyectos pero también en la forma de plantear y afrontar los problemas la creatividad a la hora de absorber esos problemas planteados y la valentía valentía para innovar para asumir riesgos y entrar en terrenos poco explorados de la ingeniería no desde la temeridad sino desde el conocimiento y el dominio de la técnica además de todas las anteriores quizás su cualidad más importante era la generosidad Julio era una persona pródiga en conocimientos y generoso a la vez que humilde a la hora de transmitirlos y compartirlos aún recuerdo el día que en su clase de estructuras mixtas del sexto curso de la escuela nos expuso el puente sobre la ría de la cierva en el puerto de Bilbao diciéndonos que fue el primer puente del mundo en el que se había utilizado la doble acción mixta para continuar tras un breve silencio con una mezcla de humildad pero también de orgullo diciendo que no quería decir nada solo que fue el primer uso de la doble acción mixta en el mundo en el estudio nunca escatimó ni un minuto de tiempo para resolver alguna estructura que se nos podía ver atrevantado y con la que acudíamos a su despacho en busca de consejo y del que solíamos salir no con una sino con dos tres o varias soluciones al problema que llevábamos entre manos tras un buen rato de análisis riguroso y discusión dialéctica solamente en algunas ocasiones tras cierto tiempo de discusión Julio aplazaba la resolución del problema a la mañana siguiente para llegar a alguna ópera en el teatro real fuera del ámbito técnico su generosidad se combinaba con su conocimiento enciclopédico de casi todo dando lugar a sobremesas memorables seguro que Carlos Castañón recuerda aquella en un restaurante de Córdoba tras la prueba de carga del puente de Miraflores en la que Julio tras explicar pormenorizadamente todo el ceremonial que acompaña al festival de Bayro empezó con la historia del anillo del Nibelungo la tetralogía magneriana y yo creo que no habíamos llegado a Sigfrío cuando el representante del contratista de la obra empezó a pedir copas pues Julio hablaba y mientras hablaba no avanzaba con la firma de los planos que tenía que ser manuscrita y que debía servir para liquidación de la obra la generosidad de Julio nos permitió también disfrutar de algunos viajes que con la disculpa de ver alguna obra lejana nos permitían conocer nuevos países y culturas como los que organizó a Hong Kong en el 98 a Sudamérica en el 2004 o el último a China su admirada China en 2009 y que tanto agradecimos para concluir permítanme traer aquí los versos de Edel de Irán Tomás con los que Julio finaliza el prólogo de la parte de puentes de su libro Puentes, estructuras y actitudes la pelota que arrojé al cielo siendo niño aún no ha llegado al suelo hoy los que admiramos su figura tenemos el privilegio de heredar su obra y la obligación de que esa pelota no caiga nunca al suelo muchas gracias muchas gracias Álvaro bueno la tercera parte de esta mesa redonda me hace especial ilusión como hermana de arquitecta y como ingeniera que siempre se ha maravillado ante la creatividad de los arquitectos disciplina que no poseo en absoluto Julio como ya nos ha señalado ahora Álvaro fue un ingeniero de caminos nombrado colegiado de honor del colegio de arquitectos y nuestras dos disciplinas con él que muchos siempre quieren enfrentar nunca anduvieron más de la mano para este tercer paseo contamos con el testimonio de Juan Navarro Paldebec reconocido arquitecto y artista plástico Juan tuvo sus primeros apretizajes en diseño y pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando del cual es academia desde el año 2003 en 1965 obtiene el título de arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid donde se doctora en 1969 y en la que es catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos Juan recibió además el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1990 Julio trabajó con él en múltiples proyectos que muchos ya han sido nombrados por Álvaro lo recuerdo los Molinos del Río Segura el Palacio de Congresos de Salamanca el Museo de las Cuevas de Altamira los Teatros del Canal o la ampliación del Museo de Altastrazo de Cuenca este último no construido estamos deseosos de escucharte Juan cuando quieras por favor Muchas gracias Camino queridos familiares de Julio queridas amigas queridos amigos hay personas están siempre presentes en nuestros pensamientos personas que nos ayudan a valorar sucesos y situaciones en los pasos de nuestra vida y que además son compañeros que conocen y participan en nuestros intereses en nuestras inclinaciones y preferencias así como en lo estrictamente profesional para mí Julio Martínez Carzón fue una de esas personas un interlocutor y partícipe necesario en las áreas de la convergencia de la arquitectura y la ingeniería en su profundo conocimiento e inteligencia encontramos muchos arquitectos el firme apoyo necesario para la concepción y realización de obras que eran singulares o especialmente difíciles estructuralmente por esa destacable y singular participación de Julio en numerosos proyectos fue nombrado colegiado de honor en el año 2017 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en mi caso colaboramos por citar algunas obras que se ha dicho en los molinos del río Segura en el Palacio de Congreso de Salamanca en el Centro de Altamira en las Consejerías de Mérida o en los Teatros del Canal Julio fue un aliado imprescindible en estas y otras obras que realicé como arquitecto por estas colaboraciones tuvimos tiempo y ocasión de hablar por ejemplo de las estructuras que diferencian sus comportamientos de acuerdo a la naturaleza física de sus componentes creando un juego de forma espacial y materia con elementos apropiados a la dualidad compresión tracción como ocurre en las estructuras que denominamos tensegrity la aportación de Julio Martínez Calzón fue extraordinaria en la concepción de este tipo de estructuras que reparte funciones conforme a la naturaleza de los elementos materiales empleados las denominadas estructuras mixtas Julio desarrolló nuevos objetivos en esta modalidad estructural amplió su diseño y exploró sus singulares posibilidades tuve ocasión de expresar públicamente mi admiración por un puente de estructura mixta realizado por Julio Martínez Calzón en un ciclo organizado por este colegio de ingenieros de caminos canales y puertos titulado ingeniería y arquitectura manifesté muy concretamente mi gran aprecio por el puente sobre el Ebro en Tortosa una de las obras de ingeniería en España cuya belleza valoro de un modo muy especial ese puente sobre el río con sus apoyos de hormigón armado expresivos en su forma de anclarse al suelo de resistir el empuje de la corriente del agua y abrirse en unos cortos brazos para recibir las vigas cajón corridas de acero corten que trazan en el aire las líneas oscuras de su vuelo sobre el gran vano del río esta mención es solo un ejemplo que propongo por lo concreto de mi recuerdo pero con un parecido entusiasmo podría ampliarme alabanza a otros puentes de nuestro gran ingeniero realizó también Julio obras con métodos propios estructurales en procesos constructivos autogenerativos obras cuya realización cubre una dinámica de estados regidos por un programa simultáneo que ordena su secuencia de transformaciones la torre de Colserola en 1990 de Norman Foster es un hito en este tipo de solución estructural la mente de Julio Martínez Cazón parecía estar siempre ocupada en los más variados temas científicos y estéticos su curiosidad le llevó a abarcar un amplio territorio de conocimientos en las matemáticas y en la física en la astronomía y en las ciencias de la tierra en la geología y en las ciencias de lo artificial también se interesó en los orígenes y desarrollo del pensamiento filosófico de cualquier época Julio Martínez Cazón habitaba mentalmente un universo de muchos niveles y le gustó transitar por las bellas artes la poesía y la música con frecuencia pensé en la razón de esa inclinación que le llevaba a adentrarse en una morada emocional para así equilibrar su pensamiento dominado por el rigor de la lógica y la ciencia exacta de su profesión seguramente esa transición era reflejo de un deseo de conocimiento volcado a las actividades humanas que pueden conducir a lo indefinido o a lo grave algo distintivo de la actividad creativa que se orienta a lo que está por descubrir Julio Martínez Calzón realizó una interesante incursión en la exploración de las artes visuales en su amplísimo estudio de la pintura decimonónica universal se trata de la pintura del siglo XIX una visión estético conceptual primero en la Europa centro-occidental y Gran Bretaña y después en la Europa periférica y Estados Unidos de América el mundo del arte atrajo a nuestro insignia amigo por tanto más allá de los territorios sollados por la razón el arte se intenta en un juego interactivo que enlaza al creador con su obra y con un espectador o destinatario el juego de los términos de ese triángulo es móvil y no es siempre firme cambia en el curso histórico por lo que se valora puede en un momento de caer o ser estudiado por nuevos o ser sustituido por nuevos valores y este libro de Julio y en especial en su presentación digital permite una recepción viva no privilegiada de antemano el caso es que Julio Martínez Cazón después de ser un muy o además de ser un muy gran ingeniero fue un explorador que sobrevoló una gran amplitud de temas investigó con entusiasmo y hay que decir que nos contagió a todos a todos sus amigos en sus búsquedas en excursiones del más amplio horizonte Julio Martínez Cazón permanecerá en nuestro recuerdo con su actitud vital verdaderamente ejemplar su trabajo merece todo nuestro reconocimiento y admiración su dedicación nuestro agradecimiento y su persona el mayor afecto gracias muchas gracias Juan bueno pues finalmente para cerrar esta mesa redonda y efectivamente como ya nos ha comentado Juan la carrera de Julio Martínez Cazón fue una constante búsqueda de la conciliación entre la ingeniería y el humanismo entre la técnica y el arte como bien nos ha dicho en 2016 publicó dos gruesos volúmenes sobre la pintura del siglo XIX y presentó en el Círculo de Bellas Artes una selección de poesía propia en español y en inglés con el título de poemas cruzados para relatarnos esta faceta y terminar este paseo permítanme más renacentista de Julio nos acompaña nuestro compañero Carlos Castañón Carlos es ingeniero de caminos y director de estructuras en el área de arquitectura de IDO especialista en estructuras de edificaciones singulares y si hemos comentado antes que Álvaro Serrano ha recogido el testigo técnico que ha dejado Julio podemos afirmar ahora que Carlos ha recogido ese testigo humanista por el patético y universal gracias Carlos por estar y cuando quieras excelentísimas excelentísimas ilustrísimas autoridades amigos y familiares de Julio Martínez Calzón buenas tardes a todos entré en MC2 en 2002 tras acabar la carrera de caminos en la en la Politécnica aquí en Madrid María Corral sobrina de Julio Martínez Calzón a quien hoy homenajeamos compañera de clase y amiga fue quien me incluyó en una lista de compañeros de promoción que Julio le pidió realizar y así junto con María Corral Álvaro Serrano Belén Ballesteros pasé a formar parte del estudio de ingeniería de Julio Martínez Calzón MC2 permítame decirlo de entrada por un lado mi pasión por las estructuras mi destreza en lo tecnológico y mi formación musical y por otro mi amor por la ciencia en general y por la astronomía en particular hicieron que desde los primeros años Julio entablase conmigo una relación muy particular más allá del natural vínculo establecido como uno más de los ingenieros de MC2 y años después como parte del nuevo equipo director el NET como a él nos llamaba formado por Álvaro Serrano y Ginés Ladón de Guevara y mi persona pero no voy a hablar hoy o no específicamente de ingeniería me han pedido que me centre en los aspectos más humanísticos de Julio más allá de la técnica en palabras de Fernando Ruiz una tarea difícil pues no es fácil plasmar en 10 minutos ni en 100 el gigante intelectual que fue Julio tras sumergirme en estos días por los muchos escritos de Julio que conservo tanto personales como publicados no publicados o por publicar fotos y notas de viajes correos whatsapps notas propias de reuniones y veladas que le gustaba organizar conferencias he seleccionado unas pocas escenas sobre su persona que me gustaría ahora compartir son vivencias compartidas con él recuerdos y reflexiones sobre su persona y algunas citas suyas que de ninguna forma pretenden ni podrían abarcar lo que Julio era pero espero puedan dar una idea de algunas de sus facetas siempre seleccionadas desde mi personal punto de vista cualquier persona que compartía un rato con Julio se daba inmediatamente cuenta de la amplitud de su saber y de los intereses tan diversos que cultivaba más allá del insigne ingeniero su cultura era además precisa demostrando que sobre cada tema del que hablaba había detrás un estudio y asimilación propias no una mera sucesión de ideas difusas o a medio entender bien es sabido por todos y ya lo han mencionado creo que absolutamente todos los ponentes que me han precedido su amor por la música la filosofía la pintura el arte en general y la ciencia en especial la astrofísica a la entrada de su despacho de MC2 en los últimos años de la calle Víctor de la Serna se podía ver en gran formato no creo que no han puesto mi presentación si la pueden por favor poner no esta no es la de Carlos Castañón esta ya la hemos disfrutado bueno mientras mientras se va colocando la la tampoco bueno mientras se se resuelve el pequeño problema les voy contando se podía ver a la entrada del despacho de MC2 una gran foto en gran formato la icónica foto del telescopio espacial Hubble los pilares de la creación de la nebulosa del águila se pueden imaginar los comentarios que arrancó de las diversas visitas en cierto modo era una carta de presentación para quien iba a entrar en su despacho ese interés por la astrofísica y el cosmos en toda su amplitud estuvo siempre presente y lo trasladaba y relacionaba con otros ámbitos de interés de su interés en la poesía que les invito a leer su poema en la silente hora del brezo en su libro puentes estructuras actitudes que es un canto a la creación en el que recorre la evolución del cosmos desde el Big Bang hasta la actualidad la música entre los escritos que me he encontrado sus impresiones sobre el disco de la sinfonía de las lunas de Amanda Lynn Fackenberg como hiciera Holst realmente con los planetas también las esculturas que tenía en casa del sistema solar o sus dibujos que se pueden encontrar en una serie de los cuales se puede encontrar en su libro sobre los planetas también el último libro en el que estaba trabajando lo profundo sustentante difícilmente catalogable en el que al igual que hizo en la silente hora del regreso recorre el universo gracias el universo la tierra y el origen de la vida para pasar al conocimiento y el misterio y acabar con la mente aportando tanto el estado del arte como impresionantes como impresiones personales sobre todos estos aspectos estaba el día de los últimos avances científicos suscrito a varias revistas y en contacto con expertos en las diversas materias aún la estoy viendo leer mientras comía en el bar próximo a MC2 el último número de la revista investigación y ciencia versión española de la revista scientific american recientemente desaparecida o el de sky and telescope a los que estaba suscrito y las muchas charlas a las que le acompañé en el CSIC sobre alguna disertación de astrofísica especializada era miembro de la sociedad planetaria la mayor organización internacional no gubernamental dedicada a la promoción de la exploración espacial del sistema solar y la divulgación científica fundada por Karlssona a Julio le gustaba rodearse de personas con historias fascinantes y conocimiento profundo de temas concretos en los que generalmente él mismo era también experto y con quienes saciaba su increíble apetito intelectual y también de artistas en todas sus expresiones en las veladas que organizaba no era raro encontrarse con una dibujante de cómics un filósofo un músico un pintor recuerdo una comida que organizó con Luis Ruiz de Gopegui tío de Fernando Ruiz aquí presente que fue director de programas de la NASA en España durante muchos años en esa comida a la que también asistimos Fernando y yo Julio quería saber su opinión sobre la última misión de la NASA a Marte y las nuevas evidencias de agua en dicho planeta y si quizás tenía información más allá de la pública y escuchar algunas de sus anécdotas de cuando era responsable de la estación de seguimiento de la red del espacio profundo de Fresnerillas en Fresnerillas de la Oliva desde la que se recibió el mensaje de la llegada de Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la luna en agosto de 1969 o quizás también comentar una de sus novelas de ciencia ficción como 82 Herida porque la ciencia ficción era una de las grandes aficiones de Julio desde los grandes maestros como Arthur C. Clarke a quien admiraba Kim Stanley Robinson Ursula Le Guin o Isaac Asimov que le parecía demasiado frío hasta el escritor chino de ciencia ficción de referencia actual Ted Chan nunca dejó de leer y hablar de ciencia ficción releyendo correos y whatsapps suyos me he encontrado con sus impresiones sobre el libro El marciano de Andy Weir del que posteriormente se hizo la película protagonizada por Matt Damon que le había dejado prestado y se llevó a Arizona durante su estancia en Taliesin West se identificaba con el protagonista un astronauta que queda aislado en Marte y como nuestros intercambios por correo le recordaban a los que el protagonista mantenía con la NASA durante su aislamiento y hasta su regreso a casa Renegaba sin embargo del género de fantasía al contrario que en la ciencia ficción donde el autor desarrolla una idea o un mundo basados en un marco científico justificado aunque pueda ser ficción en ese momento la fantasía generalmente se inventa mundos con unas reglas difícilmente creíbles o que apelan a fuerzas sobrenaturales magia resulta paradójico este rechazo a la fantasía en alguien que dedicaba gran parte de su creatividad e ingenio en hacer realidad algunas de las fantasías de arquitectos o quizás es totalmente coherente con su forma de abordar la ingeniería tratando de encontrar posibles hilos argumentales sustentantes de ideas arquitectónicas que en apariencia pudieran parecer fantasiosas y dotarlas de un marco estructural para hacer frente a las inapelables leyes de la física que rigen más allá del papel tensibilizar la forma como a él le gustaba decir pero me estoy yendo hacia la ingeniería vuelvo a la ciencia en octubre de 2014 recibí a través del Imperial College de Londres por ser antiguo alumno una invitación para visitar el gran colisionador de adrones el LHC del CERN Ginebra donde el año anterior se había anunciado la detección de una nueva partícula consistente con el bosón de Higgs le pregunté a Julio si se quería apuntar y no lo dudó ni un minuto allí fuimos y disfrutamos como niños ante lo que sin duda igual que lo fue el telescopio espacial Hubble y posteriormente lo ha sido el James Webb una de las máquinas más complejas construidas por el ser humano y que ha permitido ampliar nuestro conocimiento sobre el universo y la materia aún recuerdo sus intervenciones durante las varias charlas que recibimos de los investigadores y las preguntas que les hacía a los operadores de los instrumentos volvamos al despacho de Julio en la oficina de Víctor de la Serna en él un cuadro de grandes dimensiones de Joan Fontcuberta estaba colgado en la pared frente a su mesa un paisaje virtual generado con un programa de renderización 3D desarrollado para usos militares o topográficos pero que el artista engañaba alimentándolo con obras maestras de la pintura en vez de información cartográfica esta que ven es la imagen del cuadro en cuestión generado a partir del grito de Moog y que tenía a Julio en frente de su mesa en gran formato recuerdo su emoción cuando tras investigar y probar el proceso seguido con el artista le mostré cómo generar uno de dichos paisajes partiendo de una foto de su puente de Juan Bravo le regalé dicha foto que guardó detrás del cuadro me imagino que seguirá ahí permítame que les cuente ahora un viaje que realicé con Julio que pienso refleja muy bien cómo era y sus inquietudes artísticas antes un poco de contexto en 2008 estuve a cargo del proyecto de la estructura del pabellón de España en la Expo de Shanghai de Beneta Tayabue proyecto al que tengo mucho apego tanto por lo profesional es un ejemplo perfecto de hacer realidad un diseño de fantasía como por lo personal ya que durante los muchos viajes que tuve que realizar a China conocí a mi mujer Li Yuan en algunos de estos viajes me acompañó Julio que era muy entusiasta y conocedor de la cultura china en agosto de 2009 con el pabellón habido a construir Julio nos propuso a Li Yuan y a mí aprovechar uno de estos viajes para emprender a continuación una aventura singular por la China profunda cuya idea le surgió tras ver un libro en casa de Juan Navarro sobre unas pinturas las ocho vistas de los ríos Xiao y Xiang en el libro se analizaba un rollo de pintura de la dinastía Song del siglo XI con ocho paisajes del pintor Song Di y los ocho poemas de Xu Xi que los acompañaban estos paisajes en el entorno de los ríos Xiao y Xiang en lo que es ahora la provincia de Hunan en aquel entonces el reino de Chu famosos desde la antigüedad por las cualidades de su luz tenue y atmósfera brumosa ocupan un lugar especial en la historia y literatura chinas muchos artistas compusieron poemas o pintaron escenas basados en estos ríos muchos de ellos sin haber visitado realmente la región pero usando su imaginario de escenas de ríos y lagos cubiertos por neblinas el plan que nos proponía Julio era ir en la búsqueda de estos dos ríos tratando de encontrar los paisajes que casi mil años antes habían inspirado los autores parecía fácil no me voy a entretener en contarles los periplos que sufrimos para poder llegar a un sitio tan remoto y alejado de los destinos turísticos típicos del país por carreteras sin asfaltar y parando a comer en pueblos que celebraban nuestra llegada y nos decían que éramos los primeros occidentales en parar a comer allí esto es cierto Julio con su barba blanca era siempre el foco de atención realizar dicho viaje hubiera sido prácticamente imposible de no haber ido con Lijuan de nacionalidad china que por aquel entonces era mi novia y ahora es madre de mis hijas Julio la quería mucho en el camino pudimos empaparnos en la naturaleza del entorno y llegar a ver con nuestros ojos esa luz y paisajes nebulosos que inspiraron a los artistas mil años antes sin embargo la llegada a la confluencia de los ríos Xiaoxiang que era nuestra meta fue un poco decepcionante al encontrarnos en dicha confluencia un entorno industrial que hubieran pensado Song Di y Su Shi pero a Julio no se le ocurrió mejor idea que recitar de memoria el poema camino a Ítaca de Constantino Cavafis celebrando la llegada al destino ansiado y lo aprendido durante el camino no se puede hablar de Julio sin mencionar la filosofía y su gran amistad con varias filósofas y filósofos pero cualquier idea filosófica requiere una extensión suficiente para ser correctamente transmitida y no voy a siquiera a tratar de hacerlo aquí sí que me parece interesante compartir con ustedes un correo que me escribió Julio en julio 2013 sobre una conferencia que cito les largué a los filósofos a ver si reaccionan y se empeñan en actuar llevaba por título significado de la técnica en el cuidado del sí complejo actual dentro del curso de verano perspectivas de una genética crítica de la UNED al inicio de su disertación hace una breve autopresentación que me parece relevante y leo a continuación como ingeniero de caminos dedicado preferentemente a las estructuras de edificación y puentes singulares me siento plenamente vinculado al territorio mental de la técnica aunque también siquiera en mucha menor medida me es extremadamente apreciado atractivo y estimulante el campo científico y en especial sus aspectos físico-matemáticos y cosmológicos asimismo siento una gran atracción por desentrañar el significado y trascendencia actuales de la virtualidad técnica es decir la cibernética la informática la simulación experimental las teorías de sistemas etcétera y finalmente me considero muy vinculado al ámbito filosófico aunque de una manera en cierto modo algo colateral y tal vez poco consistente aunque plenamente entusiasta ante todo lo que su aportación me ha ofrecido en relación a los aspectos previamente expresados música la cultura musical de julio era muy amplia y de gustos muy variados aunque se lamentaba por no haber recibido formación musical su gusto y apreciación musicales no pueden describirse como debater en absoluto desde la música renacentista hasta la contemporánea más actual conocía autores intérpretes y las versiones de grabaciones más relevantes y podía hablar de sus obras con plena autoridad les voy a poner un ejemplo durante la pandemia en 2020 estuvo con valeciente de coronavirus durante largo tiempo que aprovechó para escribir algunas reflexiones de todo tipo que compartía con sus allegados entre ellas encuentro estas reflexiones que hizo sobre la pasión según San Mateo de Bach de las que paso a leer algunos extractos aprovechando esta profunda soledad de confinación y dado el día viernes santo decidí escuchar esta obra en la que con mucho he preferido desde que la escuché por primera vez voy recortando por no extenderme la figura de Bach representa para mí algo como la perfección de la capacidad de una persona que a través de su profundo credo humano vital y religioso sagrado también instituido en su espíritu transmite al hecho artístico una dimensión de belleza inexorable infinita en cualquier caso en cualquier aspecto que se considere en la expresividad de la obra que nos ocupa se refleja de manera inigualablemente bella y profunda toda la panoplia emocional sentimental del espíritu humano en sus mejores acepciones tampoco puedo dejar de hablar de su relación con el arte en su vida personal estuvo siempre muy cercano y presente al mundo del arte el mejor ejemplo de su interés por la pintura en particular y su gran capacidad de trabajo recopilando catalogando y comentando tal cantidad de imágenes son los tres tomos de pintura del siglo XIX al que ya se han referido antes me limito a citar otra de sus reflexiones durante su convalecencia que nuevamente expresan mejor que yo esta vertiente suya ya desde casa curado pero aún en la obligada cuarentena mi comunicación de este domingo se va a referir a una pintura que se sitúa entre las joyas más preciadas de mi entendimiento a través del arte se trata del lienzo pintado al temple por el pintor francés de la escuela meridenal de Provenza Angerrand Coarton la pasión de Avignon así llamada se exhibe en el Louvre y está situada al menos en la ocasión en que expresamente fui al museo para ver esta obra impulsado al haberla conocido virtual y casualmente estudiando algo del mundo gótico en el recodo de un pasillo amplio y con buena visibilidad aunque con una iluminación un tanto mejorable cuando en aquella ocasión me centré en su contemplación larga y detallada reconozco que casi de inmediato tuve que hacerlo entre lágrimas y aún hoy en día cuando lo recuerdo no podía controlar en absoluto mis emociones todo su impacto inicial y posterior se fue apagando suavemente con el tiempo de contemplación y cuando finalmente me di la vuelta y me fui transido y roto sabía que no podía volver la vista atrás que debía mantener impolutas aquellas emociones que se habían producido dejo para otra ocasión muchas otras escenas sobre julio pues tengo que acabar estoy seguro de que al finalizar este coloquio podremos compartir otros recuerdos sobre su persona y lo mucho que nos ha aportado nos deja un legado inmenso en la ingeniería tanto en su obra realizada como en su labor en su saber hacer que compartió con sus colaboradores más cercanos que nos esforzamos día a día en seguir sus pasos y deja una huella muy profunda como ser humano en todos los que le tratamos personalmente es mucho lo que le debo a julio tanto en lo profesional como en lo personal acabo con unas palabras suyas son cinco aforismos que he seleccionado de una colección que tituló a mi existir y al tuyo un homenaje vive tus días desliza tu oído tu mirada tu mente sobre lo que te rodea y hunde tu pensamiento hacia el fondo de tu sensibilidad interior goza de la dulzura de tus movimientos concéntrate en tu sencillo lugar para actuar todo lo mejor que puedas y que los de tu alrededor lo realicen también siguiendo tu ejemplo a través de la bondad y el coraje que puede ponerse en las pequeñas cosas que todos tenemos pendientes lleva adelante tus proyectos aunque sean mínimos y sencillos para convencerte de tu capacidad vital y de tu compromiso con lo real y con el entorno colectivo conlleva esos proyectos con el sencillo transitar de la vida que el respeto a los demás te concede y que debes incrementar con tu entrega a aquellos transforma en belleza todo cuanto hagas al captarlo en su espléndida profundidad y su perfección común te has fijado en ese vaso con qué expresor con qué esplendor soporta su simple contener al ser llevado a tu boca magia total o en ese sencillo trozo de tela que en tu bolsillo te procuran relación con tus órganos sencilla y cuidadosa todos estos objetos se apoyan en ti y te conceden su verdad para sentirse plenos son tan formidables que no se manifiestan más que en su aportación y quedan luego a tu disposición si pedir apenas cuidados porque son respetables y forman el tejido de la verdad y debes forjarte en su ejemplo acepta que no somos nada pero durante un soplo del tiempo cósmico hemos respirado una existencia sublime venimos de algo y volvemos a ello y no existe en la propuesta ningún indicio de que debiera ser permanente ningún margen por mínimo que sea de eternidad salvo que quieras engañarte se han dado las conjunciones del azar que se desvanecerán luego en el todo eres energía y tiempo coagulados en un pequeño espacio corporal minúsculo y bello sí es realmente muy poco pero resulta trascendental piénsalo así muchas gracias que cinco consejos más bonitos Carlos para finalizar tu testimonio muchas gracias y que paseo más bonito y que palabras más ricas y significativas y variadas habéis compartido con nosotros muchas gracias a los cuatro a continuación me gustaría dar la palabra a las personas que están en el público quienes estoy segura fueron todos ellos grandes amigos de Julio amigos que Julio siempre cuidaba con esmero si alguien quiere compartir su experiencia sus recuerdos sus anécdotas estaríamos encantados de escucharle gracias ¿hay alguien? gracias gracias Bernardo gracias a los cinco vaya yo creo que ha sido un repaso maravilloso no podríamos tener la foto del cartel porque a mí me gustaría señalar la foto me parece espléndida elegimos Álvaro Paco y yo entre muchas porque la verdad es que lo que sí que Julio era rico en fotografías Álvaro dice que ellos tienen un archivo absolutamente formidable en MC2 pero esa foto que tenemos que imaginarla llama la atención la corbata la corbata esa corbata llamativa de Julio tan impropia de este colectivo este colectivo nuestro que la llevamos siempre azul marino y luego lo otro y luego lo otro la sonrisa yo a Julio le recuerdo siempre con esa sonrisa algo algo irónica vaya o sea de verdad me parece la foto excedida de por la fundación Juan March de unas conferencias que dio y de verdad que me parece espléndida y luego anunciar en que la revista obras públicas estamos preparando un número extraordinario sobre Julio va a ser un número coral en donde hemos pedido colaboración por supuesto a los cuatro que estáis aquí y a muchos otros y es que nos encontramos con el problema que es como las cerezas a cada persona que le pides un artículo te dice de otro que también puede escribir lo último es alguien que me dijo que oye yo tengo un amigo que no acabo la carrera pero que iba no sé si iba a clases o era profesor de Julio de karate yo creo que sería muy interesante que escribiera algo entonces os recomiendo la revista saldrá en el segundo trimestre del año y estoy seguro que nos ayudará a recordarle Hola yo quisiera dar las gracias por las magníficas exposiciones que habéis hecho en este tributo de homenaje a nuestro querido maestro a mí su legado me ha llegado indirectamente a través de alguna teoría puntual y especialmente a través de Carlos Cantañón en su pensar y mejor hacer y en mi día a día como arquitecto como docente de alguna manera siempre he echado en falta lo que Julio representa que es su capacidad de ser un poco permítame la expresión pontífice en la medida de que pontífice significa tender puentes tender puentes entre disciplina en la condición híbrida de su pensamiento en la condición de límite entre saberes entre poesía entre disciplinas y creo que ahí está la esencia de nuestro futuro hacer y mejor pensar en nuestros hijos en nuestra sociedad y en nuestro día a día quisiera solo leer un parrafito que escribí en su día al hilo de dos disciplinas transversales pero que se funde en el concepto del puente como esencia del habitar filosófico lo leo brevemente si me permite lo llamé proyecto arquitectónico e ingenieril se puede pensar que en esencia la arquitectura tiende en origen a la dimensión íntima de la casa entre muros y bajo cubiertas frente a la visión del territorio del urbanismo el ingeniero que parece preocuparse más por lo que pasa entre muros en la dimensión de lo público y lo compartido entre los ciudadanos lo que conecta pero lo cierto es que filósofos como Heidegger se encargan de desmontar este planteamiento un tanto apriorístico cuando su ensayo construir habitar pensar se apoya creo recordar en el ejemplo del puente como esencia del habitar y se pregunta en qué medida pertenece el habitar al construir el puente coliga dos orillas las pone en relación y permite el acceso al hilo de esta reflexión me pregunto con carácter general hasta dónde hasta cuándo debe haber más fronteras entre disciplinas comunes o hermanas con preocupaciones similares propongo con estas charlas que pueda dar lugar a futuros encuentros en escuelas en todo tipo de facultades donde el lema podría ser con permiso de Sanesuperi en tierra de hombres menos muros y más puentes tendamos puentes en la noche iluminada por nuestro homenajeado muchas gracias 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 yo solo quería decir una breve frase de algo que está aquí la familia y la palabra es gracias gracias por haber compartido tanto tiempo a Julio con nosotros porque Julio tenía actitud universal y un corazón universal entonces le hemos disfrutado mucho igual le habéis hecho de menos nosotros también sea por egoísmo siempre queríamos estar más tiempo con él entonces mi más profunda gratitud nada más gracias bueno afortunadamente podemos seguir compartiendo experiencias en el vino que vamos a tener a continuación y bueno aunque ninguno de nosotros estoy segura que queremos que este acto finalice llegados a este punto debemos clausurarlo pero tengo claro que todos seguiremos recordando a Julio por siempre en sus creaciones en sus obras en sus libros en sus pinturas etcétera y el broche final a este acto va a venir de la mano de José Miguel Atienza director de la Escuela de Técnica Superior Dijeros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid José Miguel cuando quieras muchas gracias muchas gracias Camino buenas tardes más que broche final he de confesar que es muy difícil añadir nada más a lo que se ha dicho aquí me corresponde cerrar institucionalmente el acto y resulta difícil añadir algo que no hayan comentado ya en la fantástica mesa redonda que hemos tenido así que al menos intentaré ser muy breve querría comenzar agradeciendo al Colegio de Ingenieros de Caminos por la organización del acto especialmente a Fernando por el detalle que pone en todo y particularmente a Paco Millanes por coordinarlo por parte de la escuela mi imagen de Julio siempre ha estado ligada a Paco y por eso fue el primero al que llamé en cuanto supe la noticia de su fallecimiento y por eso también le pedí que representara a la escuela en la organización de este evento gracias a todos por hacer posible un acto tan entrañable comienzo también mi intervención dando cuenta de una petición que me hizo hace unos días Manuel Blanco director de la escuela de arquitectura de Madrid ya que no puede acompañarnos hoy por estar de viaje en China me pidió que hiciera constar el enorme respeto y admiración que su escuela la ETSAM siente por la figura de Julio Martínez Calzón y que él particularmente profesa quienes conocemos esa escuela sabemos lo que significa este reconocimiento hoy se ha hablado aquí de arquitectura de música de filosofía de pintura de poesía incluso de libertad a mí las historias del puente de Juan Bravo y la sirena varada exillida me siguen poniendo los pelos de punta Julio es un gigante al que probablemente la escuela de camino se le quedaba pequeña pero a mí me corresponde centrarme en su paso por ella y más que dar unas cifras o unas fechas sobre su trayectoria querría más bien hablarles de algo más personal de lo que era el día a día de un estudiante de la escuela apasionado por las estructuras hace unos 25 o 30 años es algo que recuerdo bastante bien al mundo de las estructuras de hormigón armado nos introducían Hugo Corres José Romo y Javier León luego con José María Villar y Luis Albajar profundizábamos en las de hormigón pretensado José Antonio Torroja nos hablaba de las diferentes tipologías estructurales y José Antonio Fernández Ordóñez de la estética en la ingeniería las estructuras metálicas nos las daba Paco Millanes y sobre las mixtas pues bueno para que íbamos a andarnos con medias tintas directamente nos hablaba de ellas su creador su verdadero creador Julio Martínez Calzon nuestro libro de texto pues será probablemente no solo el único sino probablemente el mejor que se ha hecho nunca sobre estructuras mixtas mi recuerdo no llega hasta los horarios pero me atrevería a decir que perfectamente podía ocurrir que un día cualquiera terminaras la clase de julio y te tocara a continuación entrar en la clase de puentes de Javier Manterola y bueno y si por la tarde tenías tiempo podías apuntarte a algún seminario de estructuras de madera o de uniones impartido por José Calavera o Enrique González Valle y puedo asegurarles que me olvido de algunos nombres que seguro que alguno en la sala hecha de menos porque hoy aquí he visto a unos cuantos de mis compañeros y compañeras de aquella época gracias a Álvaro he comprobado que es verdad la anécdota que contaba Manterola en clase de que Julio había aprendido alemán para poder diseñar estructuras mixtas pero a mí me gustaría saber cuántos alemanes han aprendido español para poder leer el libro de Julio Martínez Calzón y diseñarlas también entonces no podíamos percibirlo nos faltaba la perspectiva que ahora tenemos pero yo creo que hoy sí que somos conscientes del privilegio que fue vivir aquellos años en ningún otro lugar del mundo en ninguna otra universidad se enseñaba ingeniería estructural a ese nivel fue un momento irrepetible para la escuela y para la ingeniería española lo que somos hoy se sembró entonces sobre los hombros de esos gigantes se ha edificado la fama de la ingeniería estructural española que hoy es reconocida como líder en el mundo hasta el punto de que las grandes firmas internacionales pugnan por establecerse aquí en Madrid represento a una escuela viva condenada a reinventarse siempre para responder a las necesidades de una sociedad en continuo movimiento pero también una escuela consciente de su identidad y orgullosa de su pasado la figura de Julio pertenece ya a la historia de nuestra escuela y estoy seguro de que ella la escuela cumplirá con el compromiso de preservar su legado y su memoria desde un punto de vista más personal como uno más de sus alumnos que fui pues permítanme añadir que hoy sus puentes me siguen emocionando nada más muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias otra vez al colegio por contar con nosotros en este acto muchas gracias muchas gracias José Miguel claro que ha sido un broche final bueno damos pues por clasurado este acto y pasamos a tomarnos un vino recordando a Julio porque como he dicho antes estoy segura de que aún nos quedan muchas historias que compartir muchas gracias a todos ¿no? 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 Gracias.